Muy buenos días a todos, bueno bienvenidos a otro vídeo de la clase de dibujo para el día de hoy vamos a hablar acerca de los materiales que vamos a necesitar para la clase de tinta china entonces vamos a necesitar una superficie dura como esta cartón piedra si, como esto es un material que es liso nos va a permitir que no se nos genere ningún tipo de línea porque a veces cuando trabajamos en superficies, en otro tipo de superficies, hay cierto tipo de relieves cuando dibujamos nos quedan las marcas y eso no se va a dar tan chévere, cierto? entonces, por eso les recomiendo este material podemos trabajar también con este papel durex sobre este material vamos a dibujar inicialmente para después colocar nuestra tinta, cierto? hay varios papeles, está este que es el durex, está el kinderly, está el papel canson y hay papeles que son más costosos, que son papeles profesionales igualmente ya depende de cada persona en lo que quiera trabajar les tengo estas tintas, tengo una tinta que es muy económica que se llama pelican, acá en Colombia se llama así, no sé, de pronto en otros países tengo otro nombre pero es tinta china tengo esta tinta que es una tinta costosa, que se llama tinta schiffer es para esferos, es una tinta muy buena, de alta calidad entonces, para la gente que lo pueda conseguir, pues, sería excelente para trabajar con nuestras tintas vamos a necesitar también pinceles entonces, tengo pincel doble 0 de punta tengo el 5 de punta y tengo el número 10 también de punta entonces, como podrán ver, cada uno es para tamaños específicos cierto? para el pequeño, mediano y espacios más grandes vamos a necesitar, obviamente, nuestros lápices para hacer el boceto inicialmente es 2H vamos a utilizar taja lápiz y el limpiatipos para hacer las primeras correcciones que tengamos que hacer de los diseños vamos a necesitar una paleta plástica porque en estos huequitos que yo tengo acá vamos a colocar nuestros, nuestra tinta china y con agua vamos a preparar diferentes tonalidades como les había dicho anteriormente en otro video los lápices tienen unas tonalidades la tinta china también podemos hacer lo mismo pero ya vendría con agua entonces, entre más agua el tono más claro entre menos agua los tonos son más oscuros vale? tenemos nuestra cinta de papel o enmascarar como le llamamos acá y con esta cinta vamos a colocarle a los bordes de nuestra hoja para sujetarla a nuestro cartón piedra para que nos quede firme cierto? vamos a utilizar una servilleta o un trapito una camiseta vieja que no le sirva no necesariamente tienen que tener pues servilletas de estas que son lavables sino que pueden trabajar también con con camisetas vamos a necesitar un vasito para estar limpiando nuestros pinceles cuando estemos trabajando y para preparar las tonalidades podemos también se me olvidó colocarlo acá en la mesa pero es importante que tengan un gotero puede ser de plástico o puede ser de vidrio eso nos va a servir para preparar las tonalidades y por último cuando ya tenemos todo nuestro trabajo terminado que eso lo vamos a hacer en las clases podemos también sellar con esta laca la laca de marca Franco que no es para óleo sino para este tipo de técnicas por favor no se les olvide suscribirse al canal tocar la campanita para más notificaciones y nos vemos en el próximo video y en la caja de la descripción les voy a dejar la planilla de existencia para que por favor todos los que están viendo este video la diligencien para si están en el taller igualmente estos videos son totalmente gratis para todo gracias feliz día nos vemos en el próximo video